y bienvenidos al vídeo de alejavi aquí aprenderás cómo crear vídeos como este y esto no es un mono hablante sino un vídeo que genere por inteligencia artificial el ejemplo no lo hizo nivel 3 ni sora 2 sino una nueva inteligencia artificial que podría hacer caer ambas plataformas cada día surgen nuevos competidores capaces de vencer al de ayer y actualmente estas dos inteligencias artificiales lideran por tener actualizaciones jamás vistas para comprobarlo estaremos viendo ocho casos de uso desde generar vídeos en segundos sin marcas de agua hacer que tenga sonidos que hablen que no tengan restricciones o pocas limitaciones y que incluso generen vídeos largos musicales con un solo pronto además todo lo que veremos ya está disponible sin necesidad de esperar a códigos de invitación y lo mejor es que lo podemos utilizar de una forma totalmente gratuita suena bien pues veamos cómo hacerlo vamos a comenzar con imagen una nueva actualización de grog de la que hablé recientemente pero que ahora tiene una nueva actualización que la hace aún más útil para verlo saltemos a grog una plataforma del que te dejaré enlace abajo en la descripción junto a todo lo que veremos a lo largo de este vídeo y si es de aquí cuando inicie sesión en la plataforma inteligencia artificial de grog nos tendríamos que ir a este icono de imagen y desde aquí ya vamos a poder ver un montón de imágenes generadas por inteligencia artificial y lo cierto es que cada una de éstas tiene una gran calidad y aquí también podríamos crear las nuestras propias como por ejemplo aquí cuando le pongo un caballero con armadura conduciendo una motocicleta por la selva tropical si le doy a enviar pues en apenas unos tres segundos más tarde nos habría generado tres opciones pero lo más interesante es que conforme nosotros vayamos deslizando hacia abajo vamos a poder ver imágenes que se generan a tiempo real y con esto podemos decir adiós a perder mucho tiempo hasta encontrar la imagen ideal porque en lugar de tener que poner un prompt por cada imagen con esa misma descripción que enviamos a grog vamos a poder ver un montón de opciones hasta encontrar el que más nos guste a nosotros además también funciona muy bien cuando le damos detalles concretos en el prompt y para ver este ejemplo voy a volver hacia atrás y desde aquí le voy a escribir que me haga una nave lujosa espacial victoriana con tapicería de cuero verde oscuro y detalles de cobre pulido además le voy a pedir también que me añada candelabros ventanas pequeñas una iluminación dramática y que en todo ese contexto pues aparezca una mujer real con un lujoso vestido y si yo ahora con toda esta descripción le dios a enviar pues unos segundos más tarde ya me podrá encontrar estos resultados de aquí que siguen a la perfección todo el detalle que le he expuesto y como puedes ver pues tendremos resultados bastante buenos vamos a seguir ya directamente viendo cómo podemos reconvertir todas las imágenes que estaremos creando a vídeos generados por inteligencia artificial para ello vamos a saltar al primer caso de uso en donde vamos a estar reconvirtiendo una de las imágenes que hemos generado en el paso anterior en este aspecto yo le voy a dar vida a esta imagen de aquí y para ello simplemente tendré que clicar en este botón de crear vídeo y como puedes ver ya se estaría por aquí procesando el vídeo a esta velocidad tan rápida como estás viendo y nada aproximadamente unos 12 segundos más tarde ya tendríamos este vídeo de aquí que la verdad que siguen muy bien los movimientos de la imagen que realmente teníamos estática antes pero lo más interesante es que grog también genera sonidos por inteligencia artificial y es que si yo activo esto lo vamos a poder escuchar y fíjate aquí la inteligencia artificial ya no solamente genera el vídeo sino que determina cómo es el contexto e intenta aplicar el mejor audio posible de la misma forma si la imagen tiene muchos detalles que en teoría deberían estar en movimiento como por ejemplo la que aparece en esta imagen con un tigre andando sobre el agua si vemos su vídeo pues vamos a poder ver cómo sigue en detalle todos los movimientos de los elementos que tenemos en la imagen haciendo que el resultado pues sea muy adecuado la verdad es que en todos los ejemplos que he estado haciendo los resultados han sido muy buenos y para que podamos poner a prueba un poco más este modelo te voy a dejar otros tres vídeos más que he preparado por aquí otra de las cosas que podemos hacer es animar cualquier imagen que nosotros tengamos o encontremos en internet y además esto va a hacer que queda aún más realista ya que realmente si sumamos estos buenos movimientos a una fotografía real pues parece que el vídeo podría haber sido así y es que si cogemos una foto real como la del selfie de este mono pues nosotros podríamos copiar venirnos a grog y desde el apartado pronto si pegamos pues automáticamente se va a cargar la imagen y va a empezar a procesar el vídeo y para que pueda ver su resultado te lo dejo por aquí como has podido ver realmente tiene unos movimientos muy naturales podría parecer que ese era el vídeo original también te puedes preguntar que el mono este al principio de mi vídeo hablaba pero en un bloque posterior te enseñaré cómo podemos hacer eso ya que ahora siguiendo con este bloque de pasar de imágenes a vídeos te quiero mostrar un caso de uso con aplicativo profesional y es que aquí imagina que tú estás creando un nuevo producto como podría ser una zapatilla futurista como esta imagen que tenemos por aquí pues realmente nosotros lo podríamos copiar y nuevamente en grog lo podríamos pegar se empezaría por aquí a procesar y de esa forma podríamos conseguir hacer anuncios promocionales o incluso visualizar cómo podría funcionar un concepto que estemos desarrollando gracias a que le estamos dando el formato vídeo y para que puedas ver el resultado te lo dejo por aquí esto acabamos de ver nos podría ayudar a desarrollar nuestros propios productos por ello te quiero presentar ahora eso una plataforma que te permite crear aplicaciones y webs totalmente funcionales simplemente chateando con la inteligencia artificial mira y es que si nos vamos a su plataforma al clicar en el apartado de pronto y escribir que era una tienda online del futuro para zapatillas de diseño segundo más tarde podríamos encontrarnos con este resultado de aquí que la verdad es que luce genial eso sí al igual que cualquier inteligencia artificial sólo nos habría creado la parte más visual pero claro qué pasa con todo lo que hay por detrás de una tienda online para hacerla funcional pues mira si clico aquí arriba a la derecha en integraciones al seleccionar tienda online y clicar en continuar pues nos configurará todas las opciones para que realmente funcione como una tienda ahora si volvemos a clicar ahí tendremos el manager de nuestra tienda online desde donde podremos gestionar todo ya sea para ver nuestros pedidos crear productos enlazar pagos descuentos tener analíticas y demás y esto es gracias a que horizon forma parte de hosting es una plataforma con más de 20 años de experiencia que tiene soluciones para cualquier proyecto digital además gracias a que horizon son los patrocinadores de este vídeo me han dejado un cupón especial llamado alejavi con la que podrás adquirir un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes el enlace especial te lo dejará bajo la descripción y una vez sabemos esto saltemos al siguiente caso con el tercer caso de uso vamos a estar viendo cómo podemos crear personas que hablen en los vídeos que generemos por esta idea y si fíjate por aquí tengo una fotografía de una chica generada por inteligencia artificial aquí podemos ver muchísimos detalles de contraluz y profundidad del fondo y claro aquí podríamos clicar a este botón para generar un vídeo como hemos hecho las anteriores veces pero si nosotros clicamos en este símbolo de aquí de la flecha hacia abajo vamos a poder crear vídeos en diferentes estilos ya sea normal divertido picante o incluso uno personalizado y aquí está la clave porque si nosotros clicamos en personalizado le vamos a poder añadir una instrucción de lo que queremos que pase en el vídeo aquí yo por ejemplo empecé diciéndole que una mujer habla mientras le da la brisa del viento y entre comillas le he puesto y de esta forma es como alejavi me permite hablar con precisión pero aquí importante porque a diferencia de otras herramientas no solamente nos va a bastar con decirle qué queremos que diga ya que le vamos a tener que especificar al final que haya una sincronización labial y eso te lo cuento porque por experiencia he visto que hay veces que va a la voz por un lado y los movimientos de los labios por otro pero indicándoselo en el prompt y aún así si fallase si le incidimos diciéndole que hay una sincronización perfecta podríamos conseguir un resultado como éste y de esta forma es como alejavi me permitió hablar con precisión además otra de las cosas que podemos hacer es subir fotografías de nosotros mismos o cualquier persona y darle vida al formato vídeo para este ejemplo yo voy a estar subiendo esta fotografía de aquí que utilicé en una miniatura pasada y nuevamente al arrastrarlo se va a empezar a generar en automático un nuevo vídeo que sería en concreto ese de aquí y yo soy ever like this y claro como acabamos de ver en este ejemplo aunque los movimientos son muy correctos realmente la voz ha dicho algo aleatorio y en inglés y para ello es importante que siempre volvamos a crear un segundo vídeo seleccionando en este apartado de la flecha nuevamente la opción de personalizar y especificándole nuestro pronto en este pronto yo le he puesto mira extrañado y dice y así podrías crear vídeos de ti con sincronización perfecta acorda lo que dice en cada palabra luego se queda en silencio mirando a la cámara se levanta y se va y al procesarlo este sería el resultado y así podrías crear vídeos de ti nada mal ya mismo los cierres lo podría hacer incluso con inteligencia artificial ahora vamos a estar saltando con el cuarto caso de uso en donde estaremos viendo cómo podremos crear diferentes personajes que hablen en el mismo vídeo para ello todo lo que tenemos que hacer sería subir una imagen en donde aparezca más de una persona como por ejemplo esta persona que está entrevistando a la chica y en el apartado de prompt le tendríamos que especificar qué queremos que diga cada uno de ellos en este aspecto yo le he dicho que el hombre le pregunta a la mujer si sabía que era una inteligencia artificial y la chica le responde que ya le gustaría a él y tras decirlo se reirían y si vemos el resultado pues quedaría así sabías que eras una ella ya te gustaría a ti otra de las cosas que podríamos hacer con grog es utilizar personajes que sean conocidos para este ejemplo yo le voy a escribir en el apartado de prompt que homer simpson está conversando con bart en un avión clic en enviar y desde aquí pues nuevamente nos vamos a encontrar diferentes imágenes yo me clicar en personalizar y le especificaría que homer le dice a bart oye que bien que podemos irnos de vacaciones y bar le responde homer esto no es real lo creo la idea de grog y si lo envío pues poquito más tarde nos podríamos encontrar con esto oye que bien que podamos ir de vacaciones esto no es real lo creo la inteligencia artificial de grog vaya disgusto le hemos dado a homer simpson bueno vamos a seguir con el quinto caso de uso y aquí vamos a estar viendo los diferentes estilos de animación para ello vamos a volver a la plataforma y voy a seleccionar por ejemplo esta piña tomando un batido al clicar la flecha vamos a ver que tenemos un estilo normal divertido y picante por lo que voy a crear un vídeo con cada uno de estos tres estilos pero ten en cuenta que si tú generas es un vídeo nuevo se va a sobre escribir sobre el anterior que tenías así que es muy importante que si te gusta algún vídeo lo descargues ya que si sigues iterando sobre el resultado perderá los vídeos anteriores siempre y cuando sea la misma imagen bien y sabiendo esto y una vez ya tengo generado estos tres estilos distintos te lo dejo por aquí vale yo también acabo de ver el modo picante desearía no haberlo visto pero fuera de bromas es increíble lo bien que siguen los movimientos cada uno de estos modos vamos a ir terminando con grog con los últimos dos casos de uso y en el penúltimo vamos a estar viendo cómo podemos controlar al detalle los efectos de sonido y audios que queremos que aparezcan en el vídeo para ello imagina que yo utilizo esta imagen de aquí pues poniendo la descripción personalizada que pikachu hace asmr el resultado sería ese de aquí y otra de las cosas que podremos hacer es que personajes concretos canten para ver este caso vamos a estar utilizando nuestra piñita sabrosona pero ahora nos vamos a ir a la imagen y donde pone rehacer en el apartado customizar diciéndole que el personaje va a cantar una canción de rap hablando sobre la importancia de la inteligencia artificial le añado también que quiero sincronización labial y si le doy a enviar pues ahora podríamos conseguir este resultado escucha te voy a contar sobre la inteligencia artificial es el futuro no lo puedes ignorar con ella todo va a transformar vamos a terminar con último caso de uso y es viendo cómo podemos generar imágenes a través de grog pero ponerlas en el formato horizontal para generar vídeos por ejemplo para redes sociales como youtube y es que para ello vamos a estar utilizando esta imagen de aquí de una rana haciendo surf yo ya generé un vídeo pero claro aún especificándole que yo lo quería en el formato horizontal realmente mejor este en vertical ya que no tenemos ninguna forma de poder seleccionar por aquí ese ratio de aspecto pero una de las cosas que podríamos hacer sería aplicar en la imagen descargarla y una vez ya la tenemos en el dispositivo podríamos saltar a esta plataforma de adobe que también te dejará bajo la descripción y clicando en imagen y luego en relleno generativo nosotros podríamos arrastrar aquí nuestra imagen una vez nosotros arrastramos nuestra imagen podríamos clicar en expandir seleccionar el ratio de 16 novenos le damos en generar y una vez ya tenemos la imagen creada en ese nuevo formato podríamos copiar la imagen y sobre grog al igual que vimos antes nosotros arrastrando la imagen ya empezaría por aquí a procesarse el vídeo y podríamos obtener un resultado como éste sobre esta función de grog esa no ser ilimitado sí que es cierto que los límites son bastante amplios no se especifica cuáles son pero realmente dan para bastante vamos a saltar ahora con el último caso de uso y segunda plataforma de este vídeo y es aquí vamos a estar utilizando ahora agentes de inteligencia artificial en autónomo para que nos permitan generar varias cosas y unirlas en un mismo vídeo desde generar canciones personajes consistentes y hasta los vídeo clips con un solo pronto para hacer lo posible saltemos a tu otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción y esta también nos da muchísimos créditos para poder generar un montón de material como veremos ahora no obstante si queremos que sea ilimitada te voy a decir ya de antemano un truco y si nosotros creamos una nueva cuenta en lugar de utilizar nuestro gmail podríamos irnos a esta página de aquí de dirección de email temporales que también te lo dejaré abajo en la descripción y si lo copiamos desde aquí pegaremos el email temporal ponemos una contraseña y le damos al botón y ahora nos va a decir que nos ha enviado un código de verificación para ver si ese email es nuestro pero lo bueno es que esta plataforma nos va a estar mostrando todos los emails que llegan aquí por lo que ahora podríamos clicar en este apartado de verificar email y con esto tendríamos nuestra cuenta lista así que vamos a crear nuestro propio vídeo clic para ello voy a clicar en este botón y desde aquí tendríamos que describir qué tipo de vídeo queremos crear y diferentes agentes de inteligencia artificial van a estar entrando en juego por ejemplo yo le voy a poner que quiere un vídeo musical infantil para enseñar a niños de entre 5 a 10 años la importancia de utilizar la inteligencia artificial generativa y donde aparezca un grupo de niños que son amigos de un robot clic en start cooking y con esto pues nos va a empezar a hablar el primer agente de inteligencia artificial encargado de generar la música aquí nos pregunta si quiere que nos genere una canción infantil sobre lo que le hemos dicho y yo escribiendo que sí pues ya empezaría el primer agente a trabajar en ello y después de aproximadamente un minuto más tarde nos habría generado un par de opciones así que vamos a escuchar los primeros segundos de la primera y luego la segunda a ver cuál nos convence más vale ahora vamos a escuchar la segunda opción si bien es cierto las dos están bastante bien yo me estar quedando con la primera así que vamos a seguir con el siguiente paso dejando el cursor aquí encima y sobre la varita mágica si clicamos en make mv aquí le estaríamos confirmando el poder hacer un vídeo musical así que ahora va a estar entrando en juego otro agente inteligencia artificial para generar todas las imágenes de las diferentes escenas de nuestro vídeo aquí me estaría preguntando antemano entre qué parte del vídeo quiero coger en concreto en este aspecto yo voy a coger los 20 primeros segundos y ahora en cuanto al estilo que yo quiero que tengan los dibujos animados voy a elegir por ejemplo ese de aquí de dibujos animados en 3d además también voy a seleccionar que quiero que el ratio de aspectos sean 16 novenos para tener este formato horizontal y ha tenido todo esto elegido voy a clicar en crear ahora y ya con esto pues entraría en juego el tercer agente para generar cada una de estas escenas minuto y medio más tarde ya me habría generado cinco imágenes aquí si le doy un clic voy a poder ver en grande cada una de estas imágenes que me ha generado por aquí y realmente todas pues guarda un contexto lógico así que aquí ten en cuenta que tú podrías seguir iterando pero en mi caso yo le voy a decir directamente que convierta todos los materiales que hemos generado al formato vídeo y con esto ya entraría en juego el último agente inteligencia artificial para generar ese vídeo por inteligencia artificial y mientras lo hace y antes de mostrarte el resultado final ten en cuenta que sobre esta plataforma si clicamos arriba a la derecha vamos a poder ver todos los créditos que nos quedan normalmente suelen dar en torno a unos 500 créditos queda más que de sobra para hacer todo lo que tú acabas de ver no obstante cuando termine de hacer una canción tú podrías desbloquear te utilizar otro email temporal simplemente clicando en cambiar y de esa forma repetir el proceso para que sea totalmente ilimitado ya sabiendo esto y la vez tengo el resultado lo cierto es que cada vez se democratiza más los últimos avances de inteligencia artificial el futuro ya está aquí y tu única tarea es distribuir todo esto en tus proyectos ya está aquí